Nicolás Maimone, él es médico. Claro, doctor, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, buen día. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Lo escuchamos perfectamente para su tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Yo dije, ¿viene el apellido Nicolás Maimone? Es italiano, de Sicilia. Claro, pero está bien dicho, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Ah, origen italiano, por supuesto. Yo decía que es médico ginecólogo, especialista en fertilidad y, por supuesto, pertenece a este tremendo equipo que ha formado la Clínica Clever Salud. Hay especialistas del Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud que está en Cáceres 630, a una cuadra de la Avenida Libertador Bernardo Higgins, aquí en Rancagua. Vamos a conversar un tema muy importante, doctor Maimone, respecto a lo que tiene que ver con la fertilidad. ¿Cuándo consultar y cuáles son los tratamientos disponibles? Es el tema de esta jornada. Y vamos a comenzar preguntándole, doctor, ¿cuáles son los factores, los reales factores, que pueden afectar la fertilidad, tanto en damas como en varones? Bueno, es muy importante la pregunta porque la infertilidad es un problema global, importante en la pareja, y cada vez tiene un aumento cada vez más progresivo. Y las causas son compartidas, son 50 y 50 con el hombre, con la mujer. Y los factores que pueden llegar a influir, a tener en cuenta, en primer término es la postergación del primer hijo, de la búsqueda del primer embarazo. Otro factor pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades metabólicas. Dentro de esto cada vez se ve más, en el mundo globalizado, la obesidad, todos los que son nuestros hábitos tóxicos, el tabaco, las drogas, las enfermedades. Hay una enfermedad muy particular en la mujer, que es la endometriosis, antecedentes quirúrgicos, de cirugías que haya tenido la persona, tanto hombres como mujeres. Y en este mundo globalizado e industrial, todos los que son los disruptores endócrinos, que se pueden llegar a obtener en las comidas ultraprocesadas, los plásticos y demás. Esos son algunos de los factores que uno puede llegar a tener en cuenta. Claro, así de grueso modo, el doctor Maimoni nos está aquí hablando, a la pregunta que le hicimos, de cuáles son los factores que pueden afectar la fertilidad, tanto en los varones como en las damas. Doctor, ¿en qué momento una pareja debe considerar consultar a un especialista en este tema de la fertilidad? Bueno, lo más importante es que consulten, sobre todo en personas jóvenes, cuando tienen relaciones sexuales frecuentes y después de un año de este tipo de relaciones, no logran concebir. Pero hay factores a tener en cuenta, factores que uno alarman o dirían, bueno, ¿cuándo antes tenemos que consultar con antelación? Bueno, más o menos a los seis meses se les aconseja a aquellas mujeres que tienen más de 35 años, que tienen algún trastorno en sus menstruaciones o alguna enfermedad, tanto del útero como de las trompas. Que sospechemos que tenga esta entidad tan conocida que es la endometriosis o, sobre todo en el varón, que tenga alguna patología, sobre todo que se vea reflejada en una alteración del espermograma, en el semen. Eso sería más o menos cuándo consultar y consultar con antelación a los seis meses cuando tenemos alguno de estos factores. Claro, aquí un auditor me dice que generalmente ellos tuvieron que pasar más de un año para hacer una consulta. Un año de intento, dice, para poder consultar. ¿Es un tiempo suficiente? Claro. Si pasa más de un año, ya tener relaciones frecuentes y la pareja no logra el embarazo y ya es conveniente consultar. Generalmente, ante la duda, siempre es mejor tener una consulta porque a veces uno no presta la atención suficiente y hay algún factor que nos obliga a tomar una decisión médica antes de tiempo y no dejar esperando tanto tiempo a la pareja. Pero bueno, hay que individualizar. Esto es muy individualizado de acuerdo a las personas, ¿no? Pero más o menos ese es el tiempo promedio. ¿Se podría decir, doctor, que cada caso es independiente, es individual? Exactamente, exactamente. La regla general es que en jóvenes, menores de 35 años, uno podría llegar a esperar hasta un año, pero ante la duda es mejor consultar porque a veces hay ciertas patologías o factores de riesgo que hacen que uno tenga que tomar conductas antemano y ayudar a la pareja y no esperar tanto tiempo. Claro, y si ya llegamos a eso de intentarlo en forma natural, doctor, ¿nos podría decir cuáles son los tratamientos de fertilidad más comunes disponibles hoy en día? Bien, los tratamientos básicamente se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Los tratamientos de baja complejidad que son para un determinado grupo de pacientes y los tratamientos de alta complejidad, ¿sí? Esos tratamientos de baja complejidad básicamente es la inseminación intrauterina o las relaciones sexuales programadas donde uno ayuda a la pareja en determinados momentos del ciclo a buscar un embarazo y dentro de las de alta complejidad básicamente es la fertilización in vitro, ¿sí? Perfecto. Aquí me dice un auditor que es importante asistir con la pareja a estas consultas. Creo que tiene razón, ¿no? Idealmente, sí. Sí, porque muchas veces hay, disculpe, doctor, muchas veces hay los comentarios es que puede ser la dama la que esté con problemas, pero también puede ser el varón. Entonces, yo creo que lo ideal, tal como dice la oyente, es que asistan en pareja. Exactamente. La reproducción es 50 y 50. Los problemas reproductivos son de la pareja entre los dos. Si bien a veces la mujer se lleva un mayor volumen de estudios a realizarse que el varón, pero los problemas reproductivos son 50 y 50. Entonces, es muy importante que puedan venir a la consulta con la pareja masculina porque uno ahí puede también conocerlo, hacer una historia clínica y poder no solamente pedir el espermograma, pero recabar mucha información que es de mucha utilidad. Claro. Eso es muy importante. Bueno, contarle a los auditores que estamos hablando con el doctor Nicolás Maimone, que es médico especialista en fertilidad, médico ginecólogo, del Centro Integral de la Mujer aquí en la clínica Cliver Salud. Doctor Maimone, ustedes ahí en la clínica han conformado un equipo realmente muy importante de especialistas para atender estos problemas. Sin duda, sin duda. Es un buen grupo de trabajo, profesionales de alto nivel y bueno, cada uno abocado a su área y interdisciplinario consultándonos entre todos. Yo creo que eso es lo más importante, que todos los profesiones estén juntos en pos de ayudar a las personas, sobre todo en este tema de la... ¿Se puede decir infertilidad también, doctor? ¿Es lo mismo que fertilidad o infertilidad? La infertilidad esa es la causa de conseguir, pero sí se puede decir para que se interprete, para que el oyente lo pueda interpretar es lo mismo, no habría problema. Claro, perfecto. Mire, aquí una auditora dice ¿es efectivo que la edad afecta a la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer? Sí, 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 la fertilidad se afecta en los dos sexos teniendo en cuenta que en la mujer aumenta, es decir, el factor de riesgo empeora, ¿no? La causa o la probabilidad de lograr un embarazo empeora a medida que pasan los años. En el hombre pasa parecido, algo parecido, pero en menor cuantía porque el hombre sigue produciendo espermatozoides durante toda su vida. Lo que se va a ver afectado es la calidad de ese espermatozoide, no la cantidad sino la calidad. En la mujer tenemos un factor que no solamente se ve afectada la cantidad porque es finita la reserva ovárica sino también la calidad. Entonces es muy importante que se consulte a tiempo. Doctor, a propósito, ya que estamos tocando el tema de la edad, aquí un auditor Carlos dice ¿cuál es la edad más fértil del hombre? No hay una estimativa de edad en el hombre siempre obviamente las estadísticas hablan en parejas menores de 30 años pero un varón sano sin antecedentes delgado que tenga una buena una correcta alimentación y una buena vida no tiene problema salvo que cuando supera a partir de los 45 años que habría que estudiarlo o pedir un espermograma pero no tendría ningún inconveniente perfecto ya que estábamos hablando también doctor de los tratamientos de fertilidad a ver si usted nos podría explicar las diferencias entre tratamientos como la inseminación artificial también la FIB la fertilización in vitro y otros métodos que hay perfecto bueno dentro de los tratamientos de baja complejidad se encuentra lo que es la inseminación así que les comento este la inseminación artificial es el tratamiento de baja complejidad baja complejidad se refiere porque a la mujer en condiciones óptimas se le estimulan los ovarios si al marido o a la pareja se le pide una muestra del semen se prepara y en un momento determinado del ciclo de la mujer que estaba en estimulación se coloca el semen con una canulita adentro del útero es un tratamiento de como dice la palabra de baja complejidad porque no requiere un procedimiento mayor que la toma quizás de una pastilla de la mujer y alguna que otra ecografía transvaginal endovaginal así que es de baja complejidad los tratamientos de alta complejidad en particularmente la fertilización in vitro es un proceso un poco más laborioso porque ya se requiere de un laboratorio donde a la mujer se la estimula se obtienen esos óvulos mediante un procedimiento que si bien es de baja de bajo riesgo pero es un procedimiento médico en fin donde hay que aspirar esos óvulos esos óvulos junto con el semen de la muestra del marido en el laboratorio se provoca la fertilización para obtener a futuro el embrión luego ese embrión es el que se coloca con un catéter a través del útero y se lo deposita ahí ese procedimiento es un poco más invasivo desde la medicación de la mujer la cual se tiene que inyectar la obtención de los óvulos y obviamente el desarrollo del embrión que lleva que va en un laboratorio perfecto bueno estamos conversando con el doctor Nicolás Maimone respecto a este tema tremendo tema que es la fertilidad cuando consultar y cuáles son los tratamientos disponibles doctor a ver si usted podría reiterar esto de cómo es el proceso de diagnóstico de infertilidad y qué pruebas se realizan tanto en hombres como en mujeres bueno el proceso de diagnóstico básicamente consiste desde el primer momento que la pareja consulta a la hora con el ginecólogo el especialista donde se desarrolla una historia clínica detallada de ambos integrantes se le preguntan muchos antecedentes que han tenido desde el nacimiento hasta la fecha y una vez entendiendo la situación y el contexto de la pareja se le piden los estudios a la mujer se le va a pedir laboratorios específicos dentro de ese laboratorio una hormona muy importante que es la hormona antimuleriana esa hormona nos detalla en las mujeres más o menos la cuantía de óvulos que tiene es el marcador de la reserva barica además de otros laboratorios se le va a pedir un chequeo general ginecológico con su citología con la ecografía mamaria y vaginal y un estudio para ver las trompas de falopio si están permeables o no eso abarcaría básicamente a la mujer en el hombre además de hacerle todo el interrogatorio y una historia clínica detallada lo importante es pedirle el espermograma un análisis del semen por el laboratorio eso básicamente consistiría el estudio de la pareja perfecto doctor en este tiempo moderno en que estamos viviendo en que estamos insertos el porcentaje de de fertilidad o infertilidad ha aumentado en el mundo o esto ha sido siempre una historia no 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 ha aumentado claramente ha aumentado si bien son estándares a nivel internacional pero cada vez aumenta más dependiendo también las poblaciones pero como dentro de los factores la postergación del primer embarazo es uno de los factores que cada vez se ve más por el profesionalismo de las personas entonces tienden a postergar cada vez más en el primer embarazo y eso hace que aumente la edad baje la reserva ovárica bueno tanto en la mujer como en el hombre pueden haber alteraciones entonces eso es cada vez aumenta más doctor aquí una auditora dice y pregunta a ver si le puede responder esto administrarse de forma independiente anticonceptivos puede afectar la infertilidad en una dama no no ya está comprobado y está visto que los anticonceptivos no afectan la fertilidad de una mujer así que las mujeres pueden tomar tranquilamente métodos anticonceptivos hormonales dentro de estos los orales que la reproducción no se ve alterada inmediatamente uno que suspende la píldora las probabilidades aumentan normalmente de acuerdo a la edad de la mujer así que no es un inconveniente perfecto doctor hay varias preguntas a ver si usted nos puede ayudar a responder por ejemplo Miguel dice consulta existen factores psicosomáticos que influyan en la infertilidad dice pues en mi caso personal estuvimos con su esposa su señora 14 años intentándolo con un montón de tratamientos dice al final decidimos por la adopción y al cabo de dos años de esto mi señora se embarazó creo que esa es la historia de muchas personas en lo que cuenta Miguel doctor Maimone sí sin duda el estrés es un factor muy importante sobre todo todos estos métodos de reproducción generan situaciones de estrés porque ya la pareja ya viene de un tiempo de búsqueda ya es estresante la consulta por eso es importante acompañarlo contenerlo siempre se trabaja en equipo con psicólogos con otros colegas porque sin duda el estrés es un factor no solamente para la fertilidad y la reproducción sino para todo tipo de patologías que uno pueda llegar a tener claro importantísimo también cuando se consulta doctor ahí entregar todos los antecedentes y así ustedes tener una amplia gama de información para tomar la determinación de alguna línea de tratamiento ¿cierto? eso es muy importante sin duda sin duda la información cuando nos sentamos con los pacientes le pedimos información básicamente desde que si se tiene algún antecedente de su nacimiento sobre todo los varones las niñas empezamos desde la infancia recabando toda esa información porque es de mucha utilidad toda esa información una correcta lo que nosotros los médicos llamamos anamnesis un buen interrogatorio nos da mucha información para poder obtener datos y poder estudiar mejor a la pareja aquí una pregunta bien importante por ejemplo si una persona ¿tiene alguna relación dice el tema de la genética? perfecta muy buena pregunta si la genética está muy arraigada en este tema nosotros pedimos estudios genéticos sobre todo el cariotipo es lo básico a pedir en cualquier pareja porque a través de esa información también tenemos explicaciones de por qué no logran a veces lograr conseguir un embarazo mire que importante es importante ese detalle así que toda la información si usted está pensando alguna pareja que nos esté escuchando algún caballero alguna señora por favor lleve toda la información porque de esa forma el doctor tratante va a tener un mejor panorama doctor hay otra pregunta bien interesante estábamos hablando de los tratamientos ¿cierto? y aquí María Cristina dice existen diferencias y es muy importante la pregunta dice entre un embarazo un embarazo digo conseguido por reproducción asistida y un embarazo natural la única la diferencia básicamente es la ayuda médica que interviene en el medio ¿no? la diferencia solamente es la técnica médica ¿no? en este caso supongamos una fertilización in vitro el embarazo obviamente siempre es guiado y seguido por su obstetra por su matrona y en fin es como cualquier otro embarazo pero es la forma uno lo ayuda al paciente o a las pacientes a lograrlo ¿sí? porque suplantan el déficit que uno puede llegar a tener perfecto y en relación también a esto de la fecundación in vitro hay otra pregunta doctor a ver si la puede responder dice esta auditor ¿cuánto se debe esperar para iniciar un nuevo tratamiento tras una fecundación in vitro sin éxito? bueno una buena pregunta muy técnica muy técnica claro un mes con que la paciente una vez que su resultado es negativo de ese tratamiento se deja que menstrue se deja un ciclo básicamente de espera y al otro mes ya puede retomar un nuevo tratamiento obviamente en condiciones y en seguimiento por su médico ¿no? claro y también respecto a esta misma línea doctor a ver si nos puede responder ¿qué riesgos y o complicaciones tiene la fecundación in vitro? riesgos básicamente como es un procedimiento donde uno intenta estimular los ovarios a veces el embarazo múltiple es uno de los factores pero actualmente está muy 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 cuidado por el médico tratante el médico reproductólogo el cual la tasa es muy baja básicamente está casi igual a la tasa población normal así que no eso es uno de los factores pero obviamente los riesgos siempre dependen del caso del paciente hay mujeres que tienen el extremo de la baja reserva que tienen una reserva ovárica muy alta entonces los tratamientos de reproducción que uno estimula esos ovarios a veces son complicados porque pueden llegar a provocar ciertas patologías y uno hiperestimula esos ovarios por eso es algo muy detallado y a llevar en cuenta del médico tratante claro y respecto aquí también hay una pregunta de un auditor dice están hablando de los riesgos y las complicaciones de la fecundación in vitro ¿podría decir si hay riesgo en la inseminación artificial? no es un procedimiento de baja complejidad como digo el riesgo básicamente no del acto en sí del acto médico de la ayuda del tratamiento sino de tener una gestación doble un embarazo general pero eso está muy controlado también por el médico al momento de realizar la estimulación ovárica así que también no hay un riesgo médico en sí son procedimientos que ya están tanto en la alta complejidad como en la baja complejidad están muy estandarizados si bien todo acto médico tiene un riesgo en sí pero están muy controlados así que no habría inconveniente en los pacientes doctor estos tratamientos de los cuales usted ha conversado ha hablado con mucha claridad son ambulatorios requieren anestesia qué tipo de anestesia perfecto buena pregunta los tratamientos de baja complejidad tanto los de alta como de baja complejidad son todos ambulatorios si el paciente concurre a la clínica se hace el procedimiento y se va al domicilio la administración de la medicación se le explica al paciente y lo realiza el propio paciente la diferencia es que en la alta complejidad se requiere obtener esos óvulos a través de un procedimiento de una punción vaginal ese procedimiento se hace con anestesia una simple sedación para que el paciente o la mujer no tenga dolor pero es un procedimiento de baja complejidad también perfecto y hay que decirlo doctor que el centro integral de la mujer que tiene la clínica Clever Salud realmente es muy confiable muy completo la tecnología realmente fantástica la que ha integrado la clínica Clever Salud sobre todo para las damas para las mujeres para que puedan hacerse estos tratamientos sin duda sin duda es la clínica cuenta con la última tecnología y un trabajo muy integral interdisciplinario para poder llevar a cabo todos estos tratamientos claro y respecto a esto mismo a ver si nos puede decir cómo la tecnología ha cambiado el panorama del tratamiento de la infertilidad en los últimos años la tecnología es algo que cada vez está presente hasta en nuestra cotidianeidad en nuestra casa en nuestro domicilio y sobre todo en la medicina y en la reproducción cada vez más un ejemplo un estudio que se le hace a los embriones en los tratamientos de alta complejidad una vez que el biólogo une el óvulo con el espermatozoide y forma el embrión hay un estudio que se llama PGT que se le hace una pequeña biopsia y se obtiene un material genético y se lo puede estudiar y eso nos arroja todo un panel genético del embrión nos dice si está sano nos dice el sexo nos dice un montón de información que en esos tratamientos de alta complejidad aumenta muchísimo la tasa de embarazo claro que sí bueno a esta hora estamos conversando con el doctor Nicolás Maimone que es ginecólogo oiga realmente hay muchas preguntas sobre todo mire aquí estoy seleccionando una doctor que tiene que ver ya que dijo usted la tecnología ha cambiado mucho el panorama de los tratamientos esto de la ovodonación algo que está muy en boga también y me pregunta una auditora dice ¿pueden los pacientes elegir los receptores las características de los donantes? generalmente dice de los gametos esa parte no la entiendo los gametos si entiendo la pregunta entiendo para el sentido de la pregunta generalmente los gametos se eligen de acuerdo a las características físicas de la propia persona que requiere la célula supongamos que una mujer no tiene reserva ovárica y necesita recurrir al banco de óvulos generalmente se usan óvulos que tengan un fenotipo una apariencia a la mujer propia que los va aportar ¿se entiende? perfecto perfecto ya entrando en las finales de esta interesante conversación doctor ¿existen hábitos o cambios en el estilo de vida que puedan mejorar la posibilidad de concebir? esto es bien importante mucha gente usted lo dijo al comienzo que pueden haber factores que impiden pero podemos mejorar esa condición sin duda los cambios de hábitos de vida son uno de los factores más importantes y modificables que podemos hacer nosotros los seres humanos una mejor alimentación mejor disminuir el estrés aumentar la actividad física todos esos factores que uno piensa que un médico generalmente siempre lo repite y lo repite son factores muy importantes que no solamente influyen en algunas patologías sino en la reproducción entonces es prácticamente un tratamiento médico tiene que ser un hábito un cambio de estilo de vida de aquellos pacientes que buscan este tipo de ayuda tomarlo en serio y comenzar con eso obviamente si fuman el tabaco suspenderlo obviamente las drogas es muy importante el cambio de estilo de vida de las personas doctor aquí un auditor me dice si el sobrepeso la obesidad la obesidad mórbida influye notablemente en este tema de la fertilidad no sin duda la obesidad es lo que cada vez se ve más porque tenemos vidas cada vez más sanitaria y la obesidad afecta tanto en hombres como en mujeres entonces es un factor muy importante a modificar y el tema y el tema del cáncer aquí hay otra consulta que tiene que ver con quimioterapia con cáncer ¿eso también influye en la fertilidad? es muy buena pregunta la verdad eso sí influye influye dependiendo obviamente del tipo de patología oncológica en la quimioterapia que vaya a ser o la radioterapia por eso es importante que la mujer o el hombre que va a ser sometido a un tratamiento oncológico sea cual fuere es importante que lo consulte con su médico yo quiero el día de mañana ser padre esto afectará mi reproducción porque hay formas de poder guardar sus gametas tanto espermatozoides como óvulos para futuros búsqueda de embarazo una vez que supere la instancia de la patología que lo lleve en el momento qué importante eso doctora observando la proyección de la vida porque muchos cánceres son revertibles gracias a Dios la tecnología ha ayudado y con esta preservación es posible concebir respecto doctor respecto a esto mismo que estamos hablando de del papel que juegan las donaciones de óvulos y espermas en los tratamientos de fertilidad aquí una pregunta bien interesante de una auditora dice ¿a qué edad se recomienda hacer un ciclo para preservar la fertilidad? ¿se entendió bien? sí creo que sí le capto la pregunta la edad siempre esto es muy importante que la paciente vaya a una consulta porque en la consulta uno va a analizar de acuerdo a la edad de la mujer y la reserva ovárica la posibilidad de guardar óvulos en este caso en una mujer pensemos que estamos con una paciente femenina enfrente entonces no hay no hay un límite específico si la edad es el marcador más importante para nosotros teniendo en cuenta que por arriba de los 38 años las probabilidades bajan mucho pero es mejor siempre consultar porque ahí individualizamos al paciente vemos la edad vemos los factores que tiene vemos marcador de la reserva ovárica y ahí en concordancia con el paciente se lleva adelante si tiene un sentido congelar óvulos o no pero bueno es muy importante que consulte eso es un motivo ante la duda es mejor consultar y juntos con el equipo médico vamos a darle la respuesta y en esa misma línea doctor esta auditora dice ¿cuánto tiempo pueden estar mis óvulos congelados? esa pregunta es muy buena porque hace poco tiempo nació un bebé de unos óvulos que estuvieron guardados casi 30 años así que no hay un tiempo ya no 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 tienen una fecha de caducidad están conservados en nitrógeno que es un líquido que los mantiene así que pueden estar ahí mucho tiempo y eso también tiene relación porque aquí agrega esta auditora ¿hasta qué edad podría utilizar mis óvulos congelados para ser madre? y lo ideal siempre es antes de los 45 años ese es el tope de edad que uno puede llegar a manejar a veces un poco más un poco menos pero generalmente por una cuestión de salud hacia la mujer porque también hay que entender que un embarazo es un momento muy lindo pero también puede afectar la salud de la propia madre teniendo en cuenta la edad en que se lleva adelante entonces hay que tener tener presente eso no es un factor que uno diga bueno a los 55 voy a ser madre porque claramente no sería beneficioso para la propia mujer efectivamente doctor aquí un auditor me dice pregúntenle al doctor a una persona a un varón que se le extirpa un testículo ¿pierde la capacidad de reproducción? no, no para nada porque tiene el otro testículo funcionante si el eje hormonal del varón está normal habría que hacer un análisis del semen y ver cómo está la funcionalidad pero para nada a veces pueden perder un testículo por un tumor de testículo un golpe en el testículo pero tenemos el otro que podría suplir la función excelente y ahora una pregunta que tiene que ver con la economía estos tratamientos que ofrece también la clínica Clever Salud ¿están en esta modalidad PAD Pago Asociado a Diagnóstico? sí, sí, sí se están incorporando se está haciendo todo lo posible para tener este sistema de Bonopat para que puedan acceder más pacientes y poder llevar a cabo más tratamiento claro es una buena noticia usted sabe que el tema económico es importantísimo sí, sin duda sin duda así que solo tienen que acercarse a las dependencias de la clínica Clever Salud Cáceres 630 hacer las consultas también la pueden hacer a través de CleverSalud.cl ahí en la web el teléfono es el 640-10600 también a través del WhatsApp ¿cuál es el WhatsApp? más 569-6266-8935 también hay harta información en las redes sociales ahí arroba CleverSalud Instagram y Facebook doctor ¿en qué piso está el centro integral de la mujer en la clínica Clever? en el sexto piso creo perfecto perfecto pero está toda la información ahí Cleversalud.cl claro mire aquí hay otra pregunta antes de cerrar vamos a leer las preguntas algunas mire ¿se debe hacer reposo después de someterse a un ciclo de fecundación in vitro? perdón ahí corrijo mi respuesta anterior el centro del área de reproducción y de gineco está en el séptimo piso perfecto séptimo piso en el séptimo piso así que ese es el piso ¿me podrías repetir la pregunta? claro claro que sí y escuchamos bien en la explicación en el séptimo piso está el centro integral de la mujer que ha implementado realmente impresionante todos los pabellones y todo que tiene ahí la clínica Cleversalud si no vean los videos ahí sobre todo en Instagram Facebook de Cleversalud realmente y usted va a quedar impresionado doctor aquí va la pregunta ¿se debe hacer reposo después de someterse a un ciclo de fecundación in vitro? si es una fecundación in vitro un momento el reposo físico de la mujer una vez obtenida la obtención de óvulos es del día pero después puede llevar adelante su vida normal no hay ninguna complicación y ningún riesgo eso de todos modos se lo da al médico una vez que se hace la punción de esos óvulos pero básicamente con el reposo del día ya la persona el otro día puede recuperar sus actividades normales ¿cuánto demora este tratamiento? estamos hablando de la fecundación in vitro básicamente demora un ciclo la estimulación ovárica lleva entre 10 a 12 días ahí se obtienen los óvulos se fecunda con el semen de la pareja y al quinto día se transfiere así que estamos hablando de más o menos 17 18 días de tratamiento perfecto bueno doctor se nos acabó el tiempo ha sido muy interesante esta conversación esperamos que las auditoras y auditores que siguieron este diálogo hayan entendido perfectamente y le dejamos los micrófonos doctor para las últimas consideraciones bueno muchas gracias agradecer a la audiencia a ustedes presentes a todo el equipo de la clínica Clever a las autoridades y invitamos a todos a que cualquier consulta que tenga se acerquen poder dialogar consultar a sacar todas las dudas que tengan y poder llevar adelante el deseo más grande que es a veces ser papá o mamá claro a ver si podemos responder finalmente doctor aquí se repite una pregunta al cabo de qué tiempo hay que consultar dice un auditor ahí generalmente un año después de tener relaciones sexuales periódicas dos o tres veces por semana al año es conveniente consultar pero eso es muy importante tener en cuenta de que a veces hay factores como la edad mujeres más de 35 años tienen que consultar antes porque ahí tenemos una limitante que es la edad pero bueno siempre ante la duda es mejor que tengan una consulta aclarar y después continuar excelente nuevamente le agradecemos doctor Nicolás Maimone por este diálogo por esta conversación le deseamos éxito y que la gente que escuchó la conversación se integre al centro integral de la mujer de la clínica Clever Salud ahí donde está el doctor Nicolás Maimone así que le enviamos un abrazo cuídese y muchas gracias por la conversación muchas gracias saludos a ustedes y muchas gracias por el espacio muy bien nos separamos un instante muy interesante todo lo que conversamos ahí con el doctor realmente hay muchas consultas y eso es lo bueno muchas consultas porque esta es una situación que afecta a un porcentaje bastante importante de la población así que no es menos estas entrevistas sirven para eso para orientarlos no se olvide piso séptimo está el centro integral de la mujer de la clínica Clever Salud pero no es tan solo este problema de la fertilidad de la dama los varones también tienen que consultar